El Leganés elimina al Real Madrid el conjunto de Garitano se impone en el Santiago Bernabéu 1-2 con goles de Eraso y Pires y accede a semifinales por primera vez en su historia el Leganés eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey después de imponerse en el partido de vuelta de los cuartos de final 1-2 a pesar de haber perdido el encuentro de la ida en Butarque 0-1 El conjunto de Asier Garitano se adelantó en el marcador por medio de Eraso con un disparo colocado desde fuera del área Benzema igualó la contienda con un remate picado tras un gran pase de Lucas Vázquez Sin embargo, el Leganés asestó el golpe definitivo al partido y a la eliminatoria por medio de Gabriel Pires que con un cabezado impecable dejaba en la cuneta al Real Madrid y lograba el pase a semifinales para el conjunto madrileño por primera vez en su historia Gracias por ver el video Gracias.